Eso es. Tendré que salir de la ciudad para buscar un guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? Quizás yo podría ayudarte. ¿No lo entiendes, señor? Necesito que me protejan del hombre más terrible de la ciudad. Esta es su foto. No se ve muy rudo. Yo lo delaté y ahora quiere estrangularme con sus diabólicas manos. Espero que no estén sucias. Hay muchos testigos por aquí. Escucha, niño. ¿Puedo usar tu guardaespaldas? Esta es mi tarjeta. ¿Guardaespaldas?